Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez. Estamos en esta maravillosa séptima temporada, la exploración 707. La verdad es que es muy interesante ver cómo estamos dedicando justamente esta séptima temporada para coger y dar casi casi un curso de cómo hacer nuestra propia cámara de ultranegro. Y sobre todo porque es bastante interesante, estamos utilizando el OBS. De hecho nos vamos a venir aquí para que veáis justamente lo que es el OBS, que es esta aplicación. Yo estoy utilizando la 3002 y realmente yo tengo aquí puestas las escenas, ¿vale? De tal manera que yo cuando quiera y tal, pues puedo darle un doble clic aquí. Entonces vosotros seguís viendo esa pantalla completa, ¿vale? Y tal como la estáis viendo aquí, pero, 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 yo, claro, lógicamente no veo esa pantalla. Tengo aquí, esta parte de aquí va a aparecer justamente con lo que es el filtro ya aplicado, ¿vale? Que nos permitirá ver lo que es lo que nuestros ojos no pueden ver para poder diferenciar determinadas formas. Y aquí nosotros, vamos a ver en esta zona de aquí, todo eso es la que necesito yo para ver el, qué es lo que se refleja ahí, que a mí no me lo refleja, ¿vale? Pues yo estaré viendo esto. Así que vayamos allá, porque tengo unos filtros muy interesantes que añadir. Por una parte teníamos, estábamos viendo en el anterior vídeo, lo que era la parte de Google, panoramijas de Google, etc. Esta vez lo voy a hacer de forma diferente, esta vez y todo eso vamos a verlo, vamos a visitar diferentes planetas, ¿vale? Y cuerpos celestes más bien, ¿vale? Diferentes cuerpos celestes, porque son planetas y son lunas, ¿vale? Concretamente vamos a centrarnos en lo que son esta que os había mostrado aquí, que es Europa. Europa tan mítica, llena de hielo y son cuerpos que tienen partes internas, ¿vale? Aquí ya de por sí nos extraña este pequeño rectángulo, pero bueno, eso no tiene ninguna explicación, ¿no? Vamos a contemplar cómo de algo blanco que tenemos aquí, a ver si somos capaces de vislumbrar algo. Vamos a irnos aquí, veis que aquí tengo lo que es la cámara, fijaros en el cuadradito de la derecha, justamente ese que hay ahí, mi flecha, ¿vale? De la parte superior, pues en la derecha aparece, porque todo lo demás es proyección de lo que es la pantalla, ¿vale? Y nos vamos a ir a la cámara de ultra negro, ¿vale? Botón de la derecha, nos bajaremos donde pone filtros, ¿vale? Justamente en esta parte de aquí, pinchamos y desde aquí ya no nos duplica nada. Vamos a añadir nuevos filtros, ¿vale? Voy a hacer esto un poco más pequeñito, ¿vale? Y vamos a añadir nuevos filtros que he ido confeccionando a lo largo de todo este tiempo. Potentes, eso sí. Vamos a darle aquí, al más le ponemos aplicar filtro. Y creo que este, yo creo que primero, antes de poner el nombre, deberíamos de decirle, ver exactamente cuál tenemos, ¿no? Vamos a darle a examinar. Y en examinar, en descargas, porque he descargado a ver si ya hay con un poco de suerte. No, no, no hay, no ha habido suerte, no ha habido suerte en absoluto, ¿vale? En descargas hoy me dice solamente dos, el CritCruz y LidiaMama. Sin embargo, mira, aquí tengo el SIM. Esto es, mira, el Zoomer, es que creo que me los pone duplicados o no sé lo que hace y tal. Pero bueno, vamos a ver, si yo busco aquí el JLSP, ¿vale? Debería mostrarme todos los que contiengan JLSP. Y yo creo que para esta ocasión vamos a utilizar el TrueWorld, Lidia's Mom, que estaba antes, el Insight tampoco. Vamos a utilizar el GridCruz, ¿vale? La Gran Cruz. Y tenemos aquí justamente el GridCruz. Podemos a lo mejor apoyarle con algún otro filtro para que vislumbre todo aquello que existe por ahí, ¿vale? No quería exactamente este, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Podemos ponerle todos los filtros que queramos. Ahí tenemos unos cuantos, yo creo que, bueno, eso sobre la marcha, ¿vale? Vais a ver que, es que no me los descarga, no sé por qué razón no me descarga a mí los filtros que yo le digo descargar, hay una cosa muy rara. Bueno, vamos a decirle que queremos cambiarle el nombre. Vamos a poner aquí, renombrar, y este es el JLSP. Pues sí que está muy bien. A ver, renombrar. JLSP. Ah, que lo habías puesto detrás, vale bien. JLSP. A ver si me lo deja en mayúscula. Bueno, pues sí que está muy bien. JLSP. Grid. Cruz. Y yo creo que ya con esto sería suficiente, ¿vale? Ya tenemos el Grid Cruz, y vamos a ver qué es lo que nos muestra el Grid Cruz, ¿vale? Vamos a darle a cerrar, y acto seguido nos vamos a situar aquí. El Grid Cruz, efectivamente, nos muestra algunas cosas por ahí que nosotros no podíamos observar. Vamos, estamos en Europa, ¿vale? Vamos a validarlo en alguno de ellos. Conforme nos vamos acercando, podemos determinar, a lo mejor, algún dato, ¿vale? Como puede ser la, la, creo que el color, este tipo de color es el color de, de, pero me parece que este no nos va a servir, ¿vale? Este, para este caso, yo creo que no serviría. Vamos a intentar darle por aquí, por ahí, variaciones. A ver si por esta zona de aquí, que vemos algo más, veis que tenemos ahí algo, algo interesante, pero no, no, no vislumbra, no vislumbra las cosas como nosotros queríamos. A ver si funcionará para otras, para otros planetas, como puede ser, por ejemplo, Mercurio. En Mercurio nos va a visualizar algunas cosas interesantes, por ejemplo, en esta zona de aquí. Vamos a dejarle que, que vaya cargando, ¿vale? Ahí hay algo raro. Eso ya depende también de la calidad de la fotografía. Y estamos viendo que ahí tenemos, justamente, donde está la mano, ¿vale? Creo que vení, viniendo por aquí. Esta zona oscura, nos encontramos que tiene unas extrañas formas ahí, ¿no? Ay, se me ha ido. Es que llega un momento en el cual esta imagen, no, veis ahí esas líneas verticales, ¿vale? Y otras horizontales, ¿vale? Que vienen por aquí. Y no son, y aquí hay como dos cuadraditos, ¿vale? Uno y dos, ¿vale? Así que podríamos, podríamos intentar hacer que esto, y esta parte de aquí también me extraña muchísimo. Esta parte de aquí, ya que esa parte de ahí es a simple vista del mismo color y sin embargo nos encontramos con esto. Después aquí también tenemos esas líneas verticales, vemos que hay una horizontal, a ver si lo podemos colocar centrado. Vemos que hay horizontal, la horizontal se ve claramente que son figuras gemétricas, ¿vale? Aquí volvemos a tener esas marcas, ¿vale? Y eso es en Mercurio, así que para Mercurio nos podría llegar a servir. Vamos a dejarlo justamente, a ver si somos capaces de ver algo más. A mí ya digo que a mí me extraña esta parte de aquí, ¿vale? Además que son como patrones, ¿no? Porque aquí hay dos, uno y dos, no sé si lo estáis viendo con claridad, dos aquí, otros dos aquí, dos elementos que suben por aquí, como si fueran pasillitos, y van de dos en dos, ¿no? Y luego aquí hay como una especie de pasillo, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos también un algo, es una lástima que esto no se pueda alargar. Ahora, tenemos algo muy interesante, que es algo que conecta esta parte con esa, pero de la misma tonalidad que esto de aquí. Y sin embargo, en la parte original estamos viendo que no tiene, no vemos nada absolutamente, ¿vale? Imagino que lo ponga en la parte superior izquierda. Es una lástima que no podamos hacer un zoom en condiciones, pero bueno, vamos a seguir explorando, a ver si viéramos. Mira, aquí hay otro, en este otro cráter, ¿vale? Lógicamente los cráteres y tal van a resguardar de todos los demás elementos. Hay que ir con cuidado porque llega un momento en el cual te quita la imagen, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado. Lo vamos a dejar aquí todo eso porque resulta que estoy viendo que hay una parte central y unas partes que son las más profundas, ¿vale? Hay que tener en cuenta y todo eso, a ver cuáles son las más altas. Y vemos que las más altas están, que deben de ser estas, están justamente marcadas, ¿vale? Con otro color, ¿vale? Con este, aquí hay otro color, más altas y las más bajas de color más claro. Las más altas imagino que serán de color más oscuro, etc. Pero eso ya depende del filtro también. Seguimos explorando. Vamos a ver si encontramos algo. Ahí tenemos algo, ¿vale? Ahí tenemos algo que podría visualizarse. No. Aquí vemos algo que está conectado, pero vemos que tampoco la resolución que tiene la imagen tampoco es para tirar cohetes, ¿vale? Y seguimos buscando. Parece que hay cosas interesantes, ¿vale? Voy a dejarlo en uno de ellos, ¿vale? Ya haremos una exploración más en profundidad cuando tengamos un filtro adecuado, ¿vale? Vamos a buscar, ¿vale? Vamos a ponerlo en chiquitito y vamos a ir buscando sitios que a lo mejor destaquen. Como es, por ejemplo, esta zona de aquí destaca en cuanto al contorno, ¿vale? Pero esa zona de ahí corresponde a una zona que visualmente no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a agrandarlo. De aquí me cambiaría a esto. Es decir, me está cambiando. Y sin embargo, si yo sigo bajando, me voy a encontrar con un extraño elemento, además con ángulos rectos, ¿vale? Y vamos a ver si podemos localizar algo ahí dentro. Hasta ahí hemos llegado. Veis que llega un momento en el cual ya se me va. Bueno, pues es algo, no sé, interesante. Esto es lo que en su momento se llamó lo que es un... Mirad, aquí hay como si fuera una especie de pilares. Esa parte de ahí no la veo yo muy bien, ¿vale? Y es que da la casualidad de que en esta parte de aquí nos encontramos con todo esto. Bueno, tampoco lo podemos vislumbrar bien, ¿no? Necesitaremos otro filtro para verlo bien, pero lo que más me llamaba la atención es que llega un momento en el cual aquí lo estoy viendo de esta manera, en esta zona de aquí, pero sin embargo, conforme me acerco, desaparece. ¿Vale? Y eso no es normal. Eso no es... Ah, vale, vale, desaparece porque cuando llegas aquí lo está activando. Cuando está activando el más escala, claro, entonces hay algo ahí que no cuaja, ¿no? Aquí tenemos un elemento, porque son imágenes con más resolución, entonces cuando te acercas y todo eso ya automáticamente te lo ha cambiado. Esta zona de aquí es muy interesante, ¿vale? Porque tiene determinados elementos, fijaros que aquí hay determinados elementos en los cráteres. La gente dirá que son los meteoros que crearon los cráteres, ¿vale? Y posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero hay algunas cosas y tal, como es por ejemplo esto, que nos va a chocar muchísimo, ¿no? Esto es un corte de fotografía, ¿vale? El corte de fotografía debería de coincidir, ¿vale? A la perfección. En algunos casos, claro. Esto es oscuro, esto es claro, pero debería de coincidir más o menos. Qué curioso que lo único que coincide es el borde, ¿no? Y en cuanto a esta parte de aquí nos encontramos justamente eso. Yo creo que sí, que está funcionando. Los filtros hay que, ya digo que lo he confeccionado, pero no he visto. Si os fijáis por aquí, tiene unas extrañas formas. Además son como de ángulos rectos. Incluso si uno se acerca un poquito más, se puede observar que hay unos cortes, ¿vale? Que no pertenejan a la fotografía como de alturas, ¿no? A simple vista y tal, podríamos mejorar todo esto. Hay un elemento aquí que a mí me extraña muchísimo, ¿vale? Nosotros aquí no podemos ver nada, ¿vale? Pero esta parte de aquí parece ser que tiene un corte total. Ahí. Y veo algo que son como cuadraditos por ahí, ¿vale? No son píxeles, ¿vale? No son píxeles porque tiene un contorno, no son píxeles. Entonces tiene unas formas un poco extrañas, ¿vale? Vamos a dejar esta zona de aquí. A lo mejor deberíamos de crear unos índices, ¿vale? De los lugares más interesantes. Así que voy a pinchar lo que es aquí. Ahora deberá de salir eso, cerrar. Y vamos a decirle que esto concretamente se refiere a Mercurio. Mercurio. Y vamos a pinchar en este de aquí. A ver si somos capaces. Copiar la dirección porque ahí nos está dando la latitud y la longitud. Copiar la longitud y pegarlo justamente aquí, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Vale. Esa sería una de las partes. La verdad es que parece como una especie de mosaico que se extendiera por aquí. Por aquí también vemos algunas cosas. Pero es que lo que más me extraña es que en otras fotografías no teníamos esta variación, ¿no? Vamos a ver si en otras zonas la hubiera. Y vemos que no, no aparece esa variación solamente en esa zona de ahí. Vamos a ver cómo funciona el grid cruz en otros sitios. Como son, por ejemplo, en estos momentos estamos en Mercurio. Europa, Mercurio. Vamos a... Esto es Venus. En Venus... Podría funcionar bien, pero no me convence esta forma de verlo. A lo mejor hay que hacerle una variación, ¿no? Funciona más o menos para determinar, o sea, para localizar determinadas zonas, ¿vale? Como esta. Y conforme nos vamos acercando, tener la posibilidad de coger y definirme lo que es determinados puntos que a simple vista, por ejemplo, este de aquí, a simple vista no vemos nada y sin embargo sí, sí existen elementos ahí bastante... Ah, se me ha ido. Ahí está. Bastante complicados, ¿no? Bueno, sí, pudiéramos decir que para localizar determinados elementos sí nos puede llegar a servir. Normalmente la vida en sitios como en Venus y justamente en Mercurio debería estar en la parte, en los polos, que serían las zonas más frías, ¿no? Bueno, eso para nosotros, ¿no? Luego nos encontramos en el caso de extremófilos y la verdad es que no coincide mucho. Pero... y hay que dejar que cargue, lógicamente, porque si no, esto no funciona. Bueno, pues vamos a ver otras zonas como pueden ser, por ejemplo, Plutón. Nuestro querido Plutón... Que, por cierto, ya no se está definiendo zonas de colores y tal que pueden corresponder a diferentes naturalezas, diferentes elementos. De hecho, estamos viendo que para el tema del hielo, me lo genera desde colores. Esto es como un espectrómetro, ¿vale? No había visto yo esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí... Vamos a dejarle que vaya cargando. Puede ser que le cueste cargar. Esa parte de ahí no la había visto yo anteriormente, ¿vale? Pero nos encontramos que hay cosas muy interesantes en Plutón, ¿vale? De hecho, sin hacer nada y sin buscar, yo os puedo decir, bueno, esto es Sputnik Planitia, ¿vale? Y si nos venimos aquí, en uno de esos cráteres de aquí, nos vamos a encontrar una representación de lo que es vida inteligente, ¿vale? Sí, suena un poco extraño, ¿vale? Pero es cierto, porque si yo bajo por aquí, aunque no sé si se verá bien, ¿vale? Creo que estabas por aquí, ¿no? Estaba en uno de los cráteres, a ver que yo me oriente. Tiene que ser uno de estos cráteres de aquí. Vamos a bajar, bajamos. Ahí estás. Aquí está. Ese elemento que nos encontramos ahí, que es realmente, es como si fuera una especie de cilindro, ¿vale? Dispuesto así, con un, no sé si lo veis, con una semiesfera, una semiesfera aquí, ¿vale? Salvo que yo lo he visto con una esfera por aquí, ¿vale? Aquí parece que corresponde a otra fotografía y la esfera se abre, ¿vale? Y esta parte de aquí está como acolchada. Yo pensaba que esto salía de aquí, pero no. Este es otro, otra orientación. A ver si lo podemos poner. Es otra orientación y además es muy curiosa, ¿no? Porque nos pone, tenéis que verlo en la parte inferior, nos pone, es como si fuera un trozo aquí puesto, del cual sale esto, del cual tiene una especie como de nudo aquí. Y sale esto y sale lo demás. O sea, es increíble, ¿no? Es, yo creo que podríamos hacer algo para verlo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, Plutón siempre tiene cosas muy interesantes, ¿vale? Esto de aquí son placas de hielo, ¿vale? Todas estas son placas de hielo y a lo mejor podríamos navegar por las placas de hielo y localizar determinados elementos, ¿vale? Eso nos puede servir muy bien. Por ejemplo, a ver que yo me oriente. Aquí me dice que hay un elemento, ¿vale? Vale, la lástima es que yo no me puedo acercar mucho. Hay un elemento, ¿vale? Un tanto especial, pero vamos, que puede ser profundidad o algo. Es muy sensible para esas cosas. Vamos a ver si podemos localizar otros elementos. Y luego por aquí vamos a tener en Sputnik Planitia. A ver dónde estás. Voy a bordear Sputnik Planitia. Creo que es en esta zona de aquí que nos vamos a encontrar. Estoy totalmente perdido, ¿vale? Estoy totalmente perdido porque me han cambiado la orientación y todo. Entonces, a ver si puedo localizarlo. Sputnik Planitia. Ya te vas demasiado alto. Lo cual, si no lo encuentro, definiría que eso hay... Vale, no tenía que estar por aquí. En uno de los bordes habían elementos muy, muy curiosos, ¿vale? Pasa que aquí a lo mejor no se ve con total claridad o los animales han ido. Vale. Es curioso. A ver si podemos localizarlos. ¿Vale? Debía de estar por aquí. Pero no están ya. Ya no están. Pertenece a otro... Lo cual significaría que efectivamente ahí había algo. Bueno. Tenemos por aquí otros elementos aquí bastante curiosos, ¿no? Estas... Eh... Hay... Es que no encuentro la meseta que yo quería, ¿vale? Vamos a ir viendo por aquí. Ese elemento de ahí. Vale. Dentro de esto, vamos a ver. Hay un elemento que nos cuarta... O sea, que nos choca muchísimo, que es este luminoso, ¿vale? Ahí me lo muestra como una de las partes más altas, ¿no? O con brillo. Entonces, pues, líneas rectas... Bueno, tampoco estamos testando para intentar entender de qué manera nos está hablando este filtro. Y... Y es curioso. Es muy curioso porque puedo... No encuentro la zona. No sé si es que está aquí. Y yo lo estoy viendo muy... Muy elevado. Pero estoy totalmente desorientado, ¿vale? Yo estoy desorientado. Lo siento. Porque... Realmente las fotografías son... Al ser de otra época y tal y eso, de otro lugar... Nos chafa prácticamente todo, ¿no? Pero estamos viendo que verdaderamente funciona... Funciona a la perfección. Diferenciándome con algunos colores. Por ejemplo, esta zona que veríamos igual. Vemos que no. Que en realidad tiene diferentes... Tiene otros elementos que pueden llegar a ser y todo eso totalmente diferentes, ¿vale? Esto nos puede ayudar a la hora de localizar algún tipo de incidencia, ¿vale? Vamos a ver qué tal funcionaría justamente con Enceladus. Teníamos un... Una... Una deuda pendiente con el DON, ¿vale? Que era... No me acuerdo muy bien si me dijo IO o Enceladus, ¿no? Y aquí vemos que sí. Aquí vemos que sí funcionaría. Funcionaría porque me está visualizando en la parte superior. Fijaros muy bien que funciona muy bien cuando... Cuando hay un cierto difuminado, ¿no? Concretamente en el polo norte, ¿vale? Vamos a ver en el polo norte. A ver si... Hace tiempo había un elemento que se llamaba... Mars... O sea, TREC. Lo que es el sketch... Sí, creo que es sketch de la NASA. Que nos permitía trazar. Era una herramienta que nos permitía explorar con mucha precisión sobre las cartas de las fotografías aéreas, ¿no? Tenemos ahí algo extraño, pero no podemos hacerle caso, ¿vale? Porque está muy difuminado. Y realmente no... Ahí lo tenéis. Pero eso no le podemos hacer caso. Porque fijaros que estaba como muy difuminado y no... No sé hasta dónde llega la fotografía y dónde está el añadido. Pero vemos que sí, que nos está diferenciando determinados elementos, ¿vale? Vamos ahora justamente a lo que es Io. Que le había pedido el... Esto es Io. Es una luna, ¿vale? Y realmente y tal creo que no le había pedido. Tiene núcleo... O sea, en este... Tanto en Efeladus como en Europa, como en Io... Existe... Han descubierto que hay agua subterránea, ¿vale? Y algunos de ellos tienen... Es de origen, o sea, que es salina, ¿vale? Lo cual podría facilitar lo que es la vida, ¿vale? Núcleo tiene como chilenías termales y tal que calientan ese agua. Lo cual va a permitir que exista una variación de calor entre lo que es el núcleo, la parte más interna y la parte más externa. Muchas de ellas no es solamente que haya agua, ¿vale? Sino que a lo mejor el agua está entre las rutas subterráneas, etc. Lógicamente, si todo esto tuvo agua, en alguna parte tenía que haber herido. Una se evaporaría por la ausencia de gravedad y la otra simplemente y todo eso lo que haría sería directamente se filtraría dependiendo de la porosidad creando, pues eso, acuíferos, etc. Aquí tenemos algo interesante, aquí está funcionando perfectamente, pero estamos viendo en ese lado un montón de cosas que son muy, muy, muy curiosas, ¿vale? Como por ejemplo esto, voy a venirme aquí, ese elemento que tenemos ahí, aquí, que no estamos viendo nada, ¿vale? Realmente existía esto, vamos a acercarnos un poco más. No son píxeles, ¿vale? No son píxeles en absoluto, porque hay partes más pequeñas. Es una, algo que además en el contorno no se repite, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, ¿vale? Porque no por lo que puedan decir la gente, que eso nos da igual, sino porque realmente ahí ya se me ha ido. Porque resulta, mirar, ahí tenemos los, esto lo habíamos visto más veces, ¿vale? Esas definiciones, esas líneas, ¿vale? Los habíamos, habíamos visto, y de hecho no son nada de píxeles, porque hay cuadraditos mucho más pequeños. Un píxel es el punto mínimo, ¿vale? Que es necesario, el más pequeño que es necesario para configurar la imagen, pero esto no son píxeles, hay puntos mucho más pequeños. Y, como siempre, un cuadradito forma otro cuadradito, ese otro cuadradito de ese tamaño, otros cuadraditos forman otro cuadradito. Cuatro cuadraditos de estos forman uno más grande y otros cuatro forman otro más grande, así sucesivamente se van confeccionando. No vemos ningún patrón así conocido, ¿vale? A menos que miremos otros filtros que hay, pero lo vamos a dejar aquí, porque es una zona que vamos a explorar, ¿vale? Más adelante, así que me interesaría copiarlo, control C y llevarlo a nuestra base de datos en I.O. Control V. A ver si somos capaces de... Ahí estoy. Muy bien, pues de incidencias, ¿vale? Vamos a pinchar aquí y volvemos a nuestra querida luna. Vamos a ver exactamente cómo funciona nuestro grid card, grid, cruz, perdón, en cuanto a la luna. En cuanto a la luna existen unas zonas muy interesantes, ¿vale? Nos está mostrando que esta parte es realmente distinta del resto, ¿vale? A ver si podemos localizar algo en esa luna, nuestra querida luna. Algo que podamos... A ver hasta dónde puede esto extenderse. Aquí nos muestra justamente unos puntos totalmente diferentes, ¿vale? No significa que sea algo raro, sino simplemente que es diferente. Y... Y hasta ahí hemos llegado. Vale. Vamos a seguir viendo la luna, ¿vale? A ver si somos capaces de mirar mucho más allá. Lo bueno que tiene es que me está mostrando y tal, sitios incluso hasta de la cara oculta de la luna. O sea, es bastante interesante. Veo que tengo ahí unos elementos que son... Es parte, la parte clara del cráter. Está bien, está claro que las partes claras de los cráteres, los más iluminados, me lo va a representar de esta forma. Los más oscuros los va a representar del otro color, ¿vale? Hay que aprender a entender cada uno de los filtros y cómo nos va a mostrar lo que es la información según qué elementos utilicemos, ¿no? Y bueno, lo tenemos ahí. Y bueno, pues en teoría y todo eso, no estamos aquí para encontrar, sino para primero intuir este filtro, cómo va funcionando, ¿vale? Vamos a venir por aquí. Ahí estamos viendo que tenemos algo. No sé si... Porque tiene que estar por aquí uno de los cráteres, uno de mis cráteres favoritos, ¿vale? Ahí tenemos algo muy, muy, pero que es muy extraño. Vamos a seguir bajando. No sé si lo habíais visto, esta parte de aquí. Pero es una lástima que no podamos hacer más. Y fijaros en este elemento de aquí, ¿vale? Es increíble, ¿no? Y por aquí también hay otras como pequeñas estructuras, ¿vale? Que no se repiten en ninguna otra parte. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Es una lástima que no podamos agrandar esto, ¿vale? Estructuras y tal realmente curiosas, ¿no? Es una lástima también que no me diga exactamente la zona que es. Pero bueno, vamos a capturarlo, ¿vale? La zona que es y la vamos a insertar en nuestra base de datos de... De... Nuestra base de datos. Vamos a poner en la luna. Y ya lo tenemos ahí dispuesto, ¿vale? Vamos a pinchar aquí y aquí. Vale. Pues ya tenemos un filtro que puede llegar a resultar interesante, ¿no? A ver si puedo, con permiso, a ver si lo puedo colocar bien. Y vamos a volver a... Voy a quitar... Teníais ahí el original. Vamos a quitar estas dos. Voy a poner lo que es la pantalla completa. Y ya teníamos ahí una... Volvemos al OBS. Porque vamos a capturar más cosas, ¿vale? Pantalla completa lo que voy a hacer va a ser... Tiene... Bueno, en realidad tengo que irme a otra, ¿vale? Un poco más clara. Vamos a venirnos a JLSP. Y en JLSP tenemos unas cuantas. ¿Vale? Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta. ¿Vale? Para poder explorar con diferentes filtros, diferentes formas. Donde esta que tenemos aquí, ¿vale? La de las partes superior izquierda es la original. La otra me parece que es la del Don, ¿no? Vamos a ver la de Rufo. Vale, la de Rufo y tal es la que hay en la parte inferior izquierda. La del Don, de parte que es la superior derecha, ¿vale? Que es esa que ha aparecido y ha quitado. Y la... me queda la de la GMG 1202, que es esta de aquí abajo. Creo que va a ser muy interesante volver a ver todo esto desde aquí, ¿vale? Vemos que según lo que sea y tal, aquí no me está visualizando, prácticamente me visualiza algunas partes. Pero la que más me gusta es justamente esta que tenemos aquí. Ya que me muestra con mayor calidad cada uno de los elementos que podían existir por ahí, ¿vale? Incluso me... justamente me visualiza lo que es esta parte oscura con ese elemento que hay justamente ahí. No podemos hacerlo más grande, pero bueno, es... ya os digo que es lo que hay, ¿vale? Casi todos ellos me lo visualiza de esa forma, ¿vale? Vamos a pinchar justamente aquí. Y ahí estamos viendo que efectivamente nos hace un... Estamos en I.O. donde habíamos visto que teníamos ahí un... Y vemos que es mucho más potente, ¿vale? A la hora de visualizarnos las cosas, ¿vale? Vamos a intentar bajar y vemos que tenemos casi, casi, ¿vale? Casi, casi los mismos elementos. Hay determinados... fijaros en esta parte de aquí, ¿vale? Que en algunos casos y tal, yo es que no estoy viendo todo, pero esa parte de ahí, aquí, en la parte inferior izquierda, la de Rufo, nos muestra como si fueran dos líneas dobles, o sea que... Y unas estructuras muy simpáticas que vemos que no se van a repetir en ninguna otra parte. Estamos en estos momentos en I.O. Y vemos que me lo está haciendo con suma calidad en todos los demás elementos, ¿vale? Es decir, puedo hacerme una idea más o menos de cómo es... Me está visualizando cosas que yo, a simple vista, en la parte superior, no podéis ver. Es realmente increíble. Algún día tendremos que modificar todo esto. A ver si le sacamos una visualización. Ahí hay una parte que... Ah, vale. Que es un cambio, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. A ver si vemos algo extraño. Sí, aquí vemos algo extraño, ¿vale? Eso se diría que es así como si fuera... Porque eso es un... ¿Eso qué es? ¿Es un corte de fotografía? Sí, es un corte de fotografía. Es que nos hace en la 14-13. Vamos a ver exactamente si podemos ver algún tipo de elemento que nos llame la atención y vemos que no. Aquí, aquí, en este punto de aquí, vemos como si fuera un pequeño rectángulo y otros elementos aquí escalonados, ¿vale? En la parte superior vemos elementos, además, simétricos, ¿no? Porque aquí tenemos un círculo hacia allá con algo rectilíneo que va para allá. Y aquí lo vemos rectilíneo, o sea, justamente simétrico, pero en diagonal. Y un elemento aquí, que es una lástima que yo no pueda verlo, pero bueno, que es bastante curioso. Funciona, funciona. Vamos a irnos directamente a, justamente, en Celadus. Y en el Celadus, fijaros que aunque la cromografía es totalmente blanca, ¿vale? Sí nos visualiza muchas cosas, ¿vale? Nos visualiza, por ejemplo, podemos ver con total claridad las grietas que pudieran llegar a existir, ¿vale? Lo bueno sería buscar un cambio de tonalidad o unas formas determinadas. Aquí vemos un cambio, unas formas realmente cambiadas que podemos acercarnos, ¿vale? ¿Veis ahí? Nos visualiza. Si nos acercamos, fijaros aquí, algunas formitas y todo eso, justamente en el lateral, aquí, en el lateral que tenemos, justamente, unas formas un tanto definidas, ¿no? Y con los mismos elementos que teníamos antes, que no se van a repetir en ningún otro sitio. No sé, es demasiado pronto para tomar algún tipo de decisión, pero sí pareciera que existen elementos, además que la calidad de la fotografía no es muy buena y todo eso, ni nos permite hacer un zoom adecuado, ¿no? A cada uno de los elementos. Vamos a intentar girarnos para ver si vemos algo más. Yo os digo que si hubiera vida, estaría en la parte superior, pero es que está tapada, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo que funciona todo esto. Vamos a pinchar, justamente, nos vamos a Plutón. Y en Plutón ya es una sorpresa, ¿no? Porque esta zona de aquí, ¿vale? Nos lo va a visualizar con total claridad, ¿vale? Sobre todo me interesa la parte del polo sur, ¿vale? Porque en la parte del polo sur nos vamos a encontrar posiblemente muchos elementos y tal de vida, ¿vale? Ahí tenéis unos elementos realmente curiosos que, claro, deberíamos de acercarnos mucho porque estamos a una distancia muy grande. Y creo que, creo que podríamos definir esto como uno de los gemelos que veíamos ayer, ¿vale? Yo creo que está claro que esto no son píxeles, ya que tenemos al lado unos elementos realmente curvilíneos y que esto es totalmente rectangular, ¿vale? Incluso fijaros en este que tenemos aquí. Es una lástima que no podamos agrandar más. Que es alucinante y además se repite uno aquí, el otro aquí y otro un poco más abajo, ¿vale? Lo veis aquí, en este de aquí es un poco difícil de poder ver este, este y este. Yo creo que vamos a hacer una cosa, vamos a... Ya que este está funcionando, porque los otros no sé exactamente cómo van, sí, en este de aquí estoy viendo... Es que no veo exactamente cómo serían los otros. Sí, en los otros, yo creo que, fíjate, en el del don se empieza a ver cosas muy... Con mucha más calidad y el otro, porque estas dos pantallas, las dos que hay a la derecha, yo no las puedo ver. Solamente lo veo con una de ellas, que es este. Yo creo que esto es un trabajo para el Summer Carla, ¿vale? Yo creo que es un trabajo para el Summer Carla. Voy a copiar esto y lo voy a pegar en nuestra base de datos, de elementos para analizar. Y sería en Plutón, perdón, esto es Plutón, sí, Plutón. Vale, vamos a venirnos aquí. Ya tenemos un elemento además bastante curioso, o sea, vamos a venirnos aquí, ¿vale? Vamos a intentar, a ver cómo puedo hacer yo esto para que lo podáis ver. Lo que voy a hacer, voy a situarme, yo creo que sería, poniéndole la del don, ¿vale? Bien, y la cámara. Vale, tengo ahí justamente la del don y la cámara. Dentro de la cámara, voy a venirme a Filtros y le voy a establecer justamente la de Rufo, para poderlo ver. Bueno, yo creo que sería esa, ¿no? Sí, le vamos a cerrar y lo vamos a ver más en grande. Sí, no lo veo exactamente como estaba antes, pero sí, pudiera ser. Estamos viendo aquí, esto es Plutón, ¿vale? Y estamos viendo aquí, a lo mejor habría que hacerle algo. Si lo subo, se me va. Veis este de aquí, esto es Plutón. Este elemento de aquí, que se repite, ese patrón aquí se repite aquí. Y no estamos hablando de piselados, porque aquí tenemos elementos que son totalmente, y todo eso, curvos. ¿Vale? Así que si fuera piselado, estos elementos también estarían piselados, pero no están piselados. Vamos a modificar este, ¿vale? O si no, mucho mejor. Voy a venirme a la cámara de ultra negro, pero claro, tengo que, para que lo podáis ver, me voy a ir a filtros. Le voy a quitar este de aquí, para que lo podáis ver, ¿vale? Ya lo estamos viendo bien, ¿vale? Estoy en filtro. Y lo que voy a hacerle es añadirle el Carla Summer. Tengo una fe enorme en Carla Summer. Vamos a ver que es un LUT que estuvimos viendo ayer, que es muy potente. No sé si aplicarla en algún otro. Vamos a decirle que queremos aplicar un LUT. Le voy a decir que es el JLSP Carla o Summer Carla. Summer Carla. Aceptar. Examinamos. Nos vamos a descargas. Y creo que estás por aquí. Summer Carla. Ese nos va a ayudar muchísimo. Cerrar. Sí y no. Sí y no. Summer Carla no funciona con este, pero a lo mejor lo podemos... compaginar con cualquier otro. Ah, vale. Que Summer Carla tenía un... Vale, de acuerdo. Filtros. Summer Carla tenía... Tenía un... Lo diré. Tenía lo que es un Sentinel. Había que cargar un Sentinel para Summer Carla. Pinchamos aquí. Vamos a ponerle un filtro de color. ¿Vale? Y le vamos a decir filtro de color. Sentinel. Summer Carla. Un Sentinel es un filtro de color que le va a ayudar a poder configurar ciertas cosas. ¿Vale? Por ejemplo, no, no sub... Esto es incluida. ¿Vale? Eliminar. Sí quiero eliminar. No sub filtro de color. A ver, me he equivocado. Corrección de color. Corrección de color, filtro de color. Tengo una duda. A ver, en esto de aquí. Sentinel. Saner Carla. Vamos a enter. Para que cada uno de ellos tiene el suyo propio. ¿Vale? Tampoco es. Dios mío. Hemos dicho filtro de color. ¿Vale? Vamos a eliminar. ¿Era? No. O sí que estamos bien. O sí. A ver. No quiero. A ver, eliminar. Sí. Qué mal que estamos. Estamos a ver, ¿no? Lógico. Y... Corrección de color. Sentinel. Samer Carla. Vale. Ahora sí. Bien. El Sentinel. Hay que bajarle un poquito. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a darle un poquito más de contraste. Le damos un poquito más de luminosidad. Porque eso va a necesitar más luminosidad. Y la saturación la vamos a poner a tope. ¿Vale? Vamos a ver. Se me ha ido el... Saturación. Ahí estaría bien. Y me estoy fijando en estos aquí que me den bastante variedad a la hora de poner algo. Saturación. Yo creo que por aquí me va a visualizar más que por aquí. ¿Vale? Lo estáis viendo. Ahora ya veo el fondo de esto. Y el cambio de tonalidad. Voy a buscar una tonalidad que me sea... Interesante. Que se distinga todo muy bien. Yo creo que esa tonalidad... Aquí estaría. Pero o pierdo una cosa o pongo un cano la otra. A ver. Cambio de tonalidad. Le hemos dicho que queríamos... Vamos a ponerla por ahí. El Summer Carla. Ahí estás. No. No me gusta ahí. Tendría que ser una que yo pueda ver bien. Contraste. Vamos a subir un poquito el contraste. Yo creo que ahí estaba bien. Y vamos a rear con ella. Estamos aquí. No. No me hace caso. Vale. Bien. Lo voy a tener que unir con otros más. ¿Vale? Botón de la derecha. Modo de fusión. Filtro. Y lo voy a unir con otros más. Quito esto. Eso como me quedaría. Vamos a ponerle... Yo creo que con el grid rufo estaría bastante bien. Con este... Ahí estaría bien. Yo creo. Vamos a darle... Sería ahí el grid cruz. No. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a decirle que cerrará. A ver qué tal funcionaría esto. Ahora sí. Ahora ya casi casi me funciona. Pero estáis viendo que me visualiza gran parte de los elementos. ¿Vale? Estamos viendo que... No todos, pero gran parte. ¿Vale? Por lo menos vemos este elemento de aquí. ¿Vale? Así que sí. Está bien, pero no me convence. ¿Veis este elemento de aquí? Dos columnas. Algo que hace así. Eso es lo que se denominaba el cabezón. ¿Vale? Llamado así por una cabeza de tractura. Esto y esto serían las partes más superiores. Más elevadas. Más elevadas. Y están a la misma altura. ¿Vale? Este otro. Este. Y este que veis que es más o menos igual. Está a la misma altura. ¿Vale? A otra altura de este. Pero en la misma altura. Y luego hay aquí como un pasillito que recorre todo lo demás. Este de aquí es muy interesante. ¿Vale? Porque vemos un cuadradito. Vemos otro cuadradito que es este. Otro cuadradito que es este. Y ese cuadradito de ahí. Cuatro de ellos formarían este chiquitito que tenemos ahí. Cuatro de estos forman el grande. Y aquí tenemos uno grande. Otro grande. Y posiblemente haya aquí y aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí me resulta realmente interesante. ¿No? Porque es muy similar a esta. A esta. Es una lástima no podernos acercar mucho más a la fotografía original. Aquí estamos viendo imágenes que son simétricas. ¿No? Patrones simétricos como es este. Con dos arriba. Y estas dos. Como dos ojitos que tiene ahí. Son patrones realmente curiosos. Fijaros. Este que hay aquí. ¿Vale? Espero que lo estéis viendo bien. Con dos puntitos ahí. Ese pertenecería a la dama de cabezón. Creo. Los nombres me pierden. ¿Vale? Pero es lo que hay. Vamos a intentar hacerlo con otro filtro más. Botón de la derecha. Filtros. Voy a desactivar todos. Y tengo un filtro por ahí que es muy 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 interesante. Que lo vamos a añadir. Pinchamos aquí. Más. Aplicar LUT. Luego le cambiamos el nombre. Aceptar. Examinar. Nos vamos a descargas. Y a ver. De todos estos que tienes tú aquí y tal. No hemos visto el Lidia Mama. Que es Lidia Mama. Jeje. Vamos a pincharle. Creo que lo tengo por aquí. También. Este. Bien. Ese de ahí no sé si va a funcionar. Pero vamos a probarlo. Son colores muy muy suaves. A lo mejor hay que aplicarle el Sentinel que teníamos antes. Vale. Modificando. Hay que aclararlo mucho. Vale. Tenemos que decirle que queremos. Ahí estaría un mayor contraste. Luminosidad. Tonalidad. Sí. Y saturación a tope. Cambio de tonalidad. Vamos a buscar una tonalidad que nos refleje muchos datos. Que tenga mucho contraste en sí. Sí. Yo creo que esa estaría bien. La capacidad la voy a dejar en igual. Y máxima. Máximo gama. Máxima calidad. Cerramos. A ver qué tal funcionaría. Ahí está. Nos muestra algunos de los elementos. Sobre todo los curvos. Pero los otros no me los muestra. Vamos a hacer una cosa que a mí. Personalmente. Ya os digo que a mí no me. No me convence mucho. Pero que ahora creo que es necesario. Porque. Y se le quito esto. A ver qué tal quedaría. Perdonarme. Que es que estoy pensando en voz alta. No. Tampoco. Bien. Hay que buscar algo que cree el contraste. Para eso vamos a utilizar. Botón de la derecha. En filtros. Y para ello le vamos a utilizar. Otro más. Que es el filtro de enfoque. Filtro de enfoque. El filtro de enfoque. Aceptar. Le vamos a subir. ¿Vale? Para que quede. Este sería el punto. ¿Vale? Porque me crea la separación de cada uno de ellos. Me va a permitir. Y todo eso. Ver un poquito mejor los bordes. Y crearme lo que es el contorno de los bordes. ¿Vale? Así que vamos allá. A ver si. Si parece que sí. Pero no. No. Vale. Volvemos aquí. Hay que estar jugando con ello. Hasta dar exactamente con el que nos puede mostrar algo más. Más adecuado. ¿No? Si yo cogiera el grifo. Le quitara este loot. A lo mejor ese nos podría llegar. Antes no lo visualizaba. ¿Vale? Aplicar el sentin. A ver si aplicamos el sentin. Podría ser. Podría ser. Vamos a darle aquí a cerrar. Podría ser. Damos un doble clic. Vale. Ya te has ido. Y ahí vemos que sí lo hace. Sí está visualizando. Prácticamente demasiada información. ¿No? Demasiada información. Demasiada información. Es un poco difuso. ¿Vale? Sí. Pero me sirve. Me sirve. Sí. 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 Claro. Míralo. Aquí tengo. Es que lo estoy viendo. Y además mucho mejor. Aquí hay uno. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro que parece que se está formando. Aquí hay otro patrón. Esto es en Plutón. ¿Vale? Así que ya tenemos un filtro que nos puede llegar a servir. ¿Vale? Que nos puede llegar a servir de mucho. Fíjate que hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro que era como una línea. Aquí hay otro filtro muy especial que es como este pero que se está formando. ¿Vale? Lo veis. Esa línea de ahí y todo eso se juntaría para formar esto. ¿Vale? Aquí tenemos otro. O sea, estamos viendo que sí, existen una serie de patrones que son preciosos. Se duplican. Podemos darlo como incidencia global. Se duplica. Es algo muy, muy, muy bonito. ¿Vale? De ver. Bueno, pues sí. Solo tengo esa calidad. A lo mejor tengo que mirar a ver. Veis que aquí no tengo ese tipo de elementos. ¿Vale? Sin embargo, en este de aquí, veis que aquí no tengo ese tipo de elementos. Decía. Es que claro, yo lo estoy viendo y lo señalo por el otro lado. Tengo señalado desde aquí. Sigo avanzando. Hasta que se me vaya, claro. Ahí no tengo esos elementos. Pero por aquí. Aquí. Yo busco patrones. Mira, aquí tienes otra vez ese patrón. Sería cuestión de mirar a ver si existe alguna... En cuanto a esos patrones, existe algo que pueda definirlos, ¿no? El lugar. A ver, tenemos aquí una distancia. Vamos a intentar dejar este en el mismo sitio que teníamos este. Dejar este en el mismo sitio que estaba ese. Lo dejo aquí. Y veo que no. No hay orientación horizontal tampoco. Aquí está como uniéndose para formar ese patrón. ¿Veis las líneas que hay por ahí? Y no son... No son porque esto es otra cosa. Esto... Está claro que esto no es... Mira, ahí tenéis el cabezón perfectamente definido. Se me ha ido. Este. Y está formando una cadeneta. ¿Vale? Esto es Plutón. Vamos a ver cómo funcionaría esto en el resto. Y nos vemos ahí que justamente estamos ahora en Venus. Y en Venus hay elementos muy, muy, muy extraños. Pero que no nos ofrece una gran calidad. Eh, espera. ¿Esto qué es? Fijaros. Ahí hay un elemento un poco extraño. ¿Vale? Pero bueno, no lo vamos a catalogar. Lo voy a poner aquí. Eso sí. Voy a capturarlo. Control C. Me lo voy a llevar. No sé si lo veis vosotros. Posiblemente no. Y me lo voy a llevar. Esto estará en Venus. Venus. Para estudiarlo. Venus. Control V. Vamos a irnos directamente aquí. A Mercurio. En Mercurio vamos a ir buscando sitios que... Ahí hay un elemento. No, pero está... No. No podemos determinar que esos sean patrones. ¿Vale? Vamos a pinchar aquí. Esto sería Europa. En Europa habría que mirar a ver si encontramos algún sitio. Si vemos en la parte superior, pero eso no me vale. ¿Vale? A ver, si yo voy acercándome... Como esto reconfigura todo, tampoco demasiado se confunde, se confunde todo. Así que vamos a quitar Europa. La quitamos. Vamos a quitar lo que es... Esto es la Luna, ¿vale? A lo mejor en la Luna podemos determinar algunas cosas. Siempre he querido saber... Hay un cráter que siempre me ha intrigado. ¿Vale? A ver si lo puedo encontrar. Creo que es este. Esos cráteres que son redondos, ¿vale? Hay una serie de cráteres que son como redondos, ¿vale? Que son como mesetas, ¿vale? Hay algunos, en algunos de ellos se determinaron que eran, los llaman pozo, son como una especie de pozos, ¿vale? Agujeros que dan a la parte interna de justamente su lencer como mesetas. No veo ninguno aquí establecido, pero bueno. Aquí hay algo raro. Tampoco. Y a lo mejor deberíamos de buscar a Lambert Crater, pero bueno. El caso es que, como podemos ver y todo eso, a partir de aquí podemos determinar muchos elementos, ¿vale? Este elemento no me... a mí no me convence, me llama mucho la atención. Incluso hasta adentro, yo creo que podríamos mirar en Planitia Sputnik. Sputnik para Planitia, ¿vale? Aquí veo demasiado explorarlo, pero no, no, no veo yo ahí temas. Podemos irnos a Titán, quizás, este sí, este ya directamente, este es Plutón, no el otro. Este es Enceladus, que vemos que nos permite visualizar gran parte de la estructura con mucho más calidad para saber exactamente la orientación de esa descripción que hay. Y vemos que gira todo alrededor a un punto, ¿vale? Que podría ser un punto que está visualizando lo que hay por debajo, ¿vale? Porque lo detecta todo, esto lo detecta todo. Vamos a pinchar, vamos a quitar este, nos quedamos con ese. Y esto sería justamente en I.O. En I.O. Vemos que nos visualiza muchos elementos muy extraños, ¿vale? Vamos a ver por aquí, tiene una gran visualización. Vamos a acercarnos. Esos elementos. Ahí hay un patrón. Fijaros, ahí. Ese elemento de ahí es la mitad de uno y si hay uno tiene que haber más. Vamos a buscarnos. Vamos a buscar por aquí. Como lo tengamos ahí, tal que no es una gran suerte, ¿no? Fijaros en esta forma de aquí. Que además a la misma altura nos encontramos este otro. O sea, que existen patrones, ¿vale? De hecho, esto sería un patrón, ese sería otro. Por ejemplo, volvemos a repetir que esto, ¿vale? Cuatro de estos te va formando. Lo que pasa es que no es exactamente igual. Es muy estrecho por la inclinación del terreno, seguramente. Pero aquí a lo mejor nos podemos encontrar ese patrón. Si no lo encontramos, nos damos por satisfecho, ¿vale? Ahí está. Ese patrón de ahí. Y si existe, tiene que haber muchos más. Pasa que a lo mejor no los podemos ver. Pero si hay, con esta cromografía, tiene que haberlos. A ver, voy a hacerlo un poco más pequeño. Para poder ver una zona. Claro, estamos buscando una aguja en un pajar, ¿no? Es... Seguimos avanzando. No, hasta ahí hemos llegado. Vamos a seguir. Estamos haciendo imposibles. Por aquí tiene que haber, tengo que tener mucho cuidado, porque por aquí pueden existir cosas. Sí, hay patrones, como podéis ver, hay una serie de patrones, ¿vale? Pero yo busco uno en concreto. Ves, este de aquí, ¿vale? Que eso ya lo veíamos en la luna. Hay muchísimos, ¿no? ¿Veis esto? Este de aquí. También este más chiquitito, ¿vale? Como que este se confecciona con otro que es exactamente igual y confecciona este, ¿vale? Y... O sea, posible. A ver. Vamos a venir por aquí a ver si mi vista es capaz de visualizar algún otro patrón que a lo mejor el don ya ha localizado, ¿vale? Yo lo que pasa es que lo veo en chiquitito. A ver, por aquí. Aparte que hay algunos patrones que no tienen por qué. Aquí vemos otro patrón, ¿vale? Enfrentado con este otro patrón. Realmente es increíble, ¿no? Creo que... Creo que lo he visto. Aquí sería... Podría llegar a ser... Se está formando aquí... Tenemos a punto de formarse. Tenemos que tener cuidado porque por esta zona seguramente encontraremos, ¿vale? Vamos a venirnos por aquí. No sé exactamente cuál es la forma. Ahí lo tenemos en chiquitín, ¿vale? Venga. Tienes que mostrármelo. Tiene que existir. Es cuestión... Es cuestión... Es como buscar una aguja en un pajar. Mira este otro patrón, ¿vale? Que es como simétrico el uno con el otro, ¿vale? Si partes por aquí, si partes por aquí, lo mismo esto que esto. Y no son visualizaciones, ni son ruido, ni nada. La gente dice que es... Bueno, si son felices, allá ellos. Vale. Seguimos por aquí. Oye, aquí no soy capaz de encontrar uno. Aquí tenemos dos... Dos patrones. No son exactamente igual. Quizás a lo mejor cuando no buscamos una cosa es cuando lo encontramos, ¿vale? Bien, ahí tenemos que se va a juntar este con este para formarlo, pero no le encuentro yo formado en ninguna parte, ¿vale? Por lo menos con este filtro no se me visualiza, ¿vale? Vamos a seguir explorando. Esos ya no son patrones, son cosas que no se puede decir que pudiera tener. Vamos a ver si es que tiene algo que ver con cada una de las zonas que hay, ¿vale? Vamos a ver aquí. A ver si encontramos aquí. Si va a ser eso. Fíjate, este patrón lo habíamos visto antes, ¿no? Algo que bajaba aquí igual, aquí igual, ¿no? Y este otro ya nadie me puede negar porque esto es como si fuera un signo de mayor que, ¿vale? Es decir, ya no es piscialización. La piscialización es horizontal o vertical. Este otro patrón lo habíamos visto, ¿vale? Ese cuadradito con un puntito ahí lo habíamos visto ayer. Mira, ese otro también lo habíamos visto. Mira, una cruceta. ¿Vale? Lo que pasa es que sale muy estrechita por la inclinación del terreno. Este con este otro, ¿vale? Lo que pensáis. Este lo habíamos visto, ¿vale? Que se repite justamente aquí, ¿vale? Sería mucho pedir que pudiéramos ver un cinquillo, ¿no? Que era lo que veíamos ayer, ¿no? Vamos a seguir viendo. Pero bueno, tampoco lo quiero alargar mucho, ¿vale? Porque veis que se confrontan unos con otros para formar determinados elementos. Esto de aquí está claro que esto pudiera ser, por ejemplo, un elemento elevado que está generando una sombra, ¿vale? Pero que resulta muy curioso que esta longitud, es que no puedo ponerlo más grande, Esta longitud y esta longitud es exactamente igual a esa longitud, ¿vale? O esa longitud de ahí, o ese elemento de ahí, o el ancho de todo esto, ¿vale? Nos está mostrando cosas increíbles. Pero bueno, hemos visto otra serie de patrones, ¿no? Por ejemplo, esta UJ, ¿no? Es que es... Y seguramente que si buscamos encontraremos algo, ¿vale? Seguramente. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En este de aquí y continuaremos en el siguiente. Para ver cómo esto podemos... A ver si podemos encontrar con este mismo filtro algo en... Justamente... Uy, esto que es raro, ¿qué es? Vale. Podemos encontrar algo y tal justamente en lo que es el... En Google Earth. Así que, nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo y despedimos esta exploración 707. Hasta una vista.